En un instante de mi vida, llegaste a ser tú, mi razón para vivir, mi más dulce compañía. Pero se llegó el momento, que te alejaste de mí, llevándote mi alegría, y dejándome tu imagen, que tengas aquí, entre mi pensamiento. Una esplendida producciones, presenta, con mucho amor y cariño, y respeto a tu corazón, a tu amigo y hermano, Magno Ernesto, el palomo solitario, y los diamantes del escenario, para todo el Perú. ¡Eso! No puedo olvidarte con el tiempo, siempre estás entre mis pensamientos, solo viviré de tus recuerdos, aunque siempre trato de olvidarlos, aunque siempre trato de olvidarlos. Y no poder mirar más tu sonrisa, y no poder mirar más tu sonrisa. ¡Ey! ¡Como duele tu ausencia, y que falta me hace tu presencia, saber que te han marchado, a pesar de tanto, haberte amado, solo y triste, te han dejado. Me acostumbré a mirar tus ojos, y a jugar con tus crueles y enojo, extraño a tanto sentir tus brazos. Mi alma está partida en mil pedazos, mi alma está partida en mil pedazos. Quisiera gritar hacia los vientos, que no he soporto este sufrimiento, sin ti mi vida está vacía. ¿Por qué te llevaste? ¿Por qué te llevaste mi alegría? ¿Por qué te llevaste mi alegría? ¡Como extrañaré tus lindos ojos, y para jugar con tus enojos, no estará más tu dulce sonrisa, que falta me hará ya tus caricias, ¡Como extrañaré tus lindos ojos, y para jugar con tus enojos, no estará más tu dulce sonrisa, que falta me hará ya tus caricias, que falta me hará ya tus caricias. ¡Hey! ¡Ahora! ¡Así más chano! ¡Chora con tu guitarra! Geno y maestro, del retinto peruano. ¡Y nos vamos a espinar! ¡Y todo el sur es peruano! ¡Tagna! ¡Pokegua! ¡Puno! ¡Arequipa! ¡Ica! ¡Ayacucho! ¡Apurima! ¡Padre de Dios! ¡Y Cusco! ¡Eso! ¡Los diamantes del escenario! ¡Magno Ernesto! ¡El palomo solitario! ¡Para ti Perú! ¡Eso! ¡Y arriba el norte! ¡Cajamarca! ¡Piura! ¡Van Valleque! ¡La Libertad! ¡Ancas! ¡El centro! ¡Y el oriente peruano! ¡Es así! Te juro! ¡Van Valleque! ¡Nos Shawamas! Gracias.